Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a la voz del veintiuno. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar de Verónica Mendoza porque ella estuvo en una especie de conversatorio, en un auditorio, al parecer, no sé si es dentro del Parlamento Europeo, pero lo que ella dijo en su alocución, falsamente, es que exige, existe en nuestro país, un régimen de la voz del veintiuno. Un régimen cívico-militar. Que además de eso, la señora Verónica Mendoza, acordémonos que mantuvo silencio durante el gobierno de Pedro Castillo cuando se alinearon las fuerzas políticas de Perú Libre y ella lo que ha dicho es que básicamente la presidenta Boluarte es la careta de una coalición autoritaria, conservadora y mafiosa, en la que funcionan casi de manera armonía, una ultraderecha afincada en el Parlamento, aliada con el oligopolio mediático, poder económico, grandes grupos de poder económicos y nuevas mafias. Cuando ella no desconoce que dentro del gobierno de Pedro Castillo también hubieron mafias, sino, entonces, ¿cómo se explica estas carpetas fiscales en contra del expresidente Pedro Castillo? ¿Cómo se explica que en esos momentos en el Ministerio de Vivienda se hayan auditado esas obras con empresas chinas? Que se gestaron también en la gestión de Geiner Alvarado, un ministro inamovible de Pedro Castillo. Pues bien, vamos a ver la repercusión que esto podría tener a nivel internacional porque en esta reunión estuvo marcada por, por ejemplo, representantes de Chile, Colombia, Ecuador, España, Michelle Bachelet, Ernesto Samper, también está Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente. Estamos ya conectados con el embajador Eduardo Ponce Vivanco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Madera? Mucho gusto de oír. ¿Qué le parece estas palabras de Verónica Mendoza en esta reunión con estas personalidades, desconociendo la asociación constitucional de Dina Boluarte y hablando de su gobierno como si hubiera sido un régimen cívico militar? Me parece una vergüenza, me parece una vergüenza llena de calumnias, unas invectivas contra el Perú que son absolutamente desproporcionadas para cualquier, aún para cualquier persona exagerada. La señora Mendoza, a quien yo pensaba que era una socialista seria, bueno, descubro ahora que no lo es, porque para inventar la retaíla de mentiras que ha expresado en lo que no es el Parlamento Europeo, sino una reunión de socialistas del Parlamento Europeo. Y usted verá claramente en la imagen que se transmite. Y, naturalmente, las personas que usted ha mencionado pertenecen a las mismas filas y comulgan con la misma ideología. De tal manera que ellos escuchen esta retaíla de mentiras, como he dicho, no les será ninguna novedad. Debe ser lo que piensan ellos, dicho por una persona con exageración y el verbo tan ofuscado de la señora Mendoza. Creo que habrán tenido, inclusive, algún segundo pensamiento sobre la seriedad de quien pretende ser la lideresa de un partido que se llama Juntos por el Perú, ¿no? Y, sobre todo, porque continúa haciendo la campaña que empezó Petro, que empezó AMLO contra nuestro país. Porque la señora Verónica Mendoza no solamente ha hablado mentiras, sino ha deslizado de que sí, parece que estuviéramos en un régimen, cuando aquí no se ha recortado ningún tipo de libertad ni de derecho. Así es. Perdónenme, sí, claro. Eso es lo que más me llama la atención a mí, porque verdaderamente hacer esta presentación de lo que es el Perú en un foro internacional, por más socialista que sea, es pues un agravio a la nación, ¿no? Un agravio a la nación estar afuera diciendo estas barbaridades. Yo, francamente, y estoy seguro que ustedes tampoco, han escuchado a nadie, a ningún peruano en el exterior, decir esta cantidad de cosas tan gravosas para la nación. Estoy seguro que nadie, yo por lo menos no lo he escuchado de nadie. Y me parece que es muy indignante, ¿no? Y muy indigno para Juntos por el Perú, tener a una líder que ha cometido este acto que me parece tan feo, ¿no? Y tan traidor para los intereses nacionales. Exactamente. Un acto traidor, como usted lo ha mencionado. ¿Cómo se puede hacer frente a este tipo de calumnias, de falsedades, si esta líder mantuvo silencio mientras Pedro Castillo hacía tropelías dentro de su gobierno? Y me refiero no solamente a su actuación internacional de Pedro Castillo cuando era presidente, sino también a la interna en nuestro país, cuando hizo lo que hizo, cuando disolvió el Congreso de manera inconstitucional. Eso también es un sesgo que ella mantiene, que hasta ahora defiende. ¿Cómo hacemos frente a una campaña de desprestigio que inició desde fuera y que ahora ella también viene apoyando? Bueno, yo creo que una cosa útil podría ser que ustedes, los periodistas, pregunten a los miembros de Juntos por el Perú cuál es su opinión sobre las expresiones de la señora Mendoza y si es que coinciden con ellas, porque sería muy ilustrativo para todos los peruanos saber que en el Perú hay un partido en que todos sus miembros de alta jerarquía comulgan con las expresiones indignantes de la señora Mendoza fuera del país. En general, los políticos peruanos suelen tener algún tipo de recato cuando están fuera de la nación hablando del Perú y este no es el caso de la señora Mendoza. Muy bien, muchísimas gracias, señor Ponce, por estar con nosotros aquí en este espacio en Perú 21 hablando sobre lo que esta señora acaba de decir en esta reunión con líderes izquierdistas. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Mario. Adiós. Bien, era entonces el embajador Eduardo Ponce Vivanco que estaba con nosotros reaccionando a lo que la señora Verónica Mendoza ha dicho afuera en este conversatorio del Parlamento Europeo donde habla de un régimen cívico militar cuando ella se olvida que aquí en estos momentos en esta gestión de Dina Boluarte no se ha recortado ninguna libertad ni derechos. Entonces, está faltando a la verdad. Sobre todo, porque ella se mantuvo callada y cómplice de Pedro Castillo cuando se empezaron a conocer todos estos hechos de corrupción. Nosotros regresamos más adelante con más información.